Tranza banda, hoy estamos con los Lobo King, saluden. Jugada nocturna, a huevo. ¿Listos? Eso funciona, uno. Tres, dos, uno, juego. Va, va. Va, va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Ya, 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 fue hit, fue hit. Buena, buena. Va, va. Tú para arriba, eh. Ten cuidado aquí luego. Pégate lo más que puedas a este lado de la escalera para que no te peguen. Y agachado, güey. A la primera abertura asómate poquito, no mucho. Nomás poquito para ver a quién ves y corres al siguiente. ¿Listos? Tres, dos, uno, juego. Tres, dos, uno, juego. Aquí están adentro, güey. La cuesta, nos trae a los miras. ¿Dónde estás, André? Ah, ya te vi. Tenemos uno en el túnel, ya está aquí en la entrada, por ahí está. Lucha. Se cargaron de aquí al lado, ¿verdad? Sí, se cargaron a la izquierda. En la casa del medio, del lado del árbol hay como dos. Ok. Hago ese ya el fondo, güey. También de aquí nos pueden tirar el fondo. Ahí están, güey. Están en la entrada del túnel. Allá, en nuestra esquina. Ok. Ahí están. Ahí se asomó la cabecita. ¿Ahí? Entre las piedras y el árbol, güey. Ok. ¿Alcanza a ver la madera? Sí, güey. Ah, ahí se asomó la cabeza, güey. Ahí está en la entrada del túnel. Dominaron el túnel, ¿eh? Cuidado, dominaron el túnel. ¡Fuera! ¿Lo sacas para acá? Sí, sí, ya. Es uno al fondo, güey. Ya le pegué a uno. Va afuera uno. Es otro. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde los viste, André? Aquí, al lado, al lado, al lado. Ok. Ya están. Entonces no tenemos a nadie en el fondo, güey. En la pared del fondo no hay nadie. ¿Está arriba o abajo? No, no lo veo. Me estoy de abajo. Ok. Avanzo, André. Hazme fuego de cobertura. Una, dos, tres. ¡Tira, tira! ¡Fuera! 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 Ya lo saqué, ya lo saqué el del... Ya lo saqué el del túnel, güey. Ya lo viste. Me quedan de este lado, güey. Se movió. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te pegué! ¡Vas fuera! ¿Dónde André? ¡André! ¡Ya avanza güey! ¡Avanza aquí conmigo! ¡Avanza a la siguiente pared güey! ¡Aquí avanza donde yo estaba! ¡Ahí ahí! ¡Ten cuidado! ¡No te asomes por arriba! ¿Dónde está? ¡En el árbol! ¡Fuera! ¡Fuera dos! ¡Fuera dos! ¿Lo sacaste? ¡Sí! ¡Esto también! ¡Sí! ¿Cómo no está jugando? ¡Estoy jugando güey! ¡Sí! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Poco a poquito! ¡Casa limpia! ¡Casa limpia! ¡Casa limpia! ¡Arriba en el árbol no hay nadie! ¡Checa el árbol! ¡Avanza! ¡Cuida ya! ¡Métete a la casa! ¡Ya hay ventanas! ¡Ahí los vas a agarrar! ¡Venga! 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 ¡Están en los túneles! ¡Están en los túneles! ¡Están abajo! ¡Están abajo de la tierra! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Eh güey! ¡André! ¡Digo güey! ¡Carlos! ¡Háblales! ¡Que somos nosotros! ¡No están tirando los de nuestro equipo güey! ¡Somos nosotros! ¡Háblales por radio güey! ¡Somos nosotros güey! ¡Somos nosotros güey! ¡Sí! ¡Somos nosotros güey! ¡Ya! ¡Somos equipo güey! ¡Están abajo en el túnel güey! ¡Mira André! ¡Voy a atacar por aquella entrada! ¡Por la de la esquina! ¡Voy a meter por ahí! ¡Ok! ¡Voy a entrar por aquí! ¡Voy a entrar por aquí! ¡Voy fuera! ¡Voy fuera! ¡Entra André! ¡André! ¡André! ¡Cuidado adentro! ¡Entra güey! ¡Nada verdad! ¡No! Ok. ¿Avanzo? No, pero por aquí no. Por el sótano. Apóyate con ellos. Y ya entras por ahí. Si ves limpio, me gritas y yo ya avanzo. Para que no nos chinguen güey. ¡Aca está! ¡Está abajo en túneles! ¡Está abajo en túneles! ¿Quién eres güey? Vengo de allá del fondo. Soy el pollo güey. ¡Ah! ¡Pollo soy yo güey! Soy tu equipo. Órale. Venga. Eso es lo que quería güey. Es que veía los verdes. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ok. Somos nosotros. ¿Ya está limpio? Limpio güey. Pues ya ganamos. ¿Falta uno? ¿Seguros? ¿Falta uno? Fuera que falta uno. Simón dice, nos ponen que falta uno. Hay que checar las redilas. Hay que checar las redilas. Hay que checar la casa de la lateral izquierda. Sí, porque si estaba aquí abajo del túnel que yo lo vi. Entonces quizás se nos fue por allá. Checa la apertura de la casa del lateral izquierdo. Bueno túneles. A ver, voy por acá. Túnel está limpio güey. Sí, túneles limpios. Casa limpia. ¡Limpio! Fuego güey. Limpiamos. Buena. Eso es todo señores. Mientos güey. A la verga, me cansé. Buena güey. ¿No falta nadie? No, limpiamos abajo, arriba. ¿Las limpiaron la casa de la esquina? Sí güey. ¿Sigues vivo? ¡Ah! ¡Ya! ¡Aquí estás güey! ¡Ah! 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 Fuera 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 Buena ¿Dónde te pegaste en la piedra? Por atrás me fui y te vi por esa puerta Fuego se acabo Me quebré como a tres de acá No me acuerdo Le dije que se había ido por el túnel Lo salió por acá Buena, buen juego Pollo y yo Yo me quedo aquí y Pollo cubre este túnel ¿Va? Uno que nos de cobertura de aquí En este Para que ustedes puedan avanzar hacia allá Y correr hacia adelante Nos avanzamos por la derecha Los tres Y estos baquean Les damos la vuelta Ok Túneles Ahora sí Los van a agarrar Hay que tener mucho cuidado con ellos Vamos a ver si se ven Simón Si Si vas a estar aquí Más o menos en los túneles Chica Avanza adentro un poquito a medios Para ver si no ves nadie En la línea de medios al fondo Y en esta línea Y si si Que nos griten Para poder nosotros también Tratar de meternos y bajarlos Si hay nadie Nos vamos por allá Nos vamos por aquel lado Pues ya nos metemos por aquel lado De los túneles Pero nos avisan ¿Va? ¿Listos? Caretas todos Caretas Caretas Tres Dos Uno ¡Fuego! ¡Ay wey! Ahí están Ahí están En los túneles En los túneles wey No conecte el marcador Y no traigo tiros Verga wey Ajaja ¿Muerto? Ah es de los dos Sí Es que no te mire Jajaja ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Va por túnel! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acercó! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¿Quién me apoya por este lado? ¡Azules! ¡Aquí estoy! ¿Dónde estás? ¡En la casa güey! ¡Nos llegamos al túnel y vengo debajo güey! No les puede pegar Voy a avanzar güey, las piedras Una... Dos... tres ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está aquí? ¡Ja! 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 ¡Muerto! ¡Van muerto! ¡No se muevan! ¡Muertos se les tiro! ¡Van muertos los dos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No les quiero hacer daños! ¡Fuera! André Avanza Avanza aquí al pozo, güey Tenemos uno en la cabina, güey Y hay otros aquí abajo en el túnel Ya está limpio hasta aquí Estoy seguro que está adentro, güey Avanza, avanza Métete, métete, métete Hasta la cabina, hasta la cabina Agua, agua, no te asomes, no te asomes, ahí está Ok, ya, va afuera Ok, va Va afuera Limpio Azul, azul Ya somos azules, ya están aquí azules Están abajo, güey, están abajo Están todos abajo Hay que acercar cada quien a una entrada Así los vamos a poner Agarra cada quien a una entrada Aquí estoy Sí, vámonos a aquella, ¿no? A las de allá Me voy Quédate aquí, güey No, no veo a nadie Entra por el otro André Estoy adentro, baja Baja, baja, zona segura Soy yo, soy yo, baja Ah, ¿es azul, está medio? Ah, vamos a avanzar, avanza Avancen Soy yo, soy yo, azul Sí Aguanta, aguanta Creo que tenemos una casa Oigo gente que está hablando aquí Está arriba, güey Está arriba Está arriba, está arriba Está arriba, güey Aquí estamos Azul abajo, azul abajo Todos azules, abajo ¿Dónde la ven? ¿Dónde la ven? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Juego? ¿Juego? ¡Juego! Ah, con lluvia y todo, papaya ¡Jaja! ¡Uh! ¡Juego! ¡Juego! Ganamos, Peter A luego No, no, no me pides tu lamparita Que... Así es ¿Cómo viene esa pit? Bueno, otra vez Bueno, bueno Si no, no, ni me tiraste Igual que yo Casi, casi, güey Sin moda No hay voluntad, carnal.